... Yo como alcalde es la primera vez que venga a Fitur, pero creo que había que estar muy porque tenía la opción de presentar de alguna forma la nuestra ciudad y el potencial turístico de la nuestra ciudad, una ciudad que se encuentra en el centro de la comunidad valenciana, a prop de la costa, a prop de la mar, y en ese matzambratge entre costa y mar se encuentra un desplazos típicos nuestros, que es la Esparrdenyá, que todos sabemos que utiliza car, utiliza conill, utiliza mar, utiliza anguiles y quereguillas, etc., y hace un producto típico nuestro, que ya portamos en un concurso, que queremos proyectar ya a nivel nacional, en la tercera edición, para el 10 de marzo de este año. Es decir, de así a poco tendremos la Esparrdenyá en la Plaza del Regne. La idea de estar así es porque entendemos que esa centralidad de la nuestra ciudad ha de proyectarse en toda la suya riqueza patrimonial, la riqueza patrimonial cultural, histórica, económica y gastronómica. Es decir, una ciudad que ya disposemos de dos patrimonios de la humanidad, llevant de Valencia, Sols Elge estaría en esta visión, es necesaria proyectar la imatge de la nuestra ciudad y que mejor que la visión culinaria. Tenemos la Regañá, los Bunyols, el Hernadí, la nuestra paella, también tenemos la Esparrdenyá y esta sería la idea. Y aproveitando, digamos, el espacio que se nos da en el futuro, también presentaremos la Esparrdenyá y presentaremos el nuestro posicionamiento de cara a la Generalitat Valenciana de poder acollir el que podría ser el futuro museo de la paella a nivel internacional. Claro, son palabras mayores, pero nosotros nos hemos de posicionar desde la riqueza que tenemos, gastronómica, cultural, histórica, y de colocarnos en el centro de la comunidad valenciana para proyectarnos en esta imatge. D'alguna manera, FITUR también presenta una manera turística de promoure transversalmente la línea de trabajo de un pueblo. D'alguna manera, el CIRA, evidentemente, como tú habías dicho, tiene dos patrimonios inmaterials de la humanidad, Falles, Semana Santa, la Tamborada, pero tiene unas rutes de natura que son un valor potencial enorme. Es que la idea es esa, la idea es que nosotros no podemos... La visión turística moderna suposa, por una banda, la especificación de alguna cosa que tenemos nosotros, y es en exclusividad, pero también la visión de vertebración común de un proyecto que pueda aglutinar diferentes ámbitos del turismo. Es a decir, si nosotros queremos potenciar la nuestra murta y la casella con aparato natural, evidentemente, podemos quedarnos en Aixó, y estaría muy bien, pero si al voltante de Aixó gira, que la gente pueda venir a ver a dónde va morir el rey Jaume I, en la vila, pueda, además de más, ir a las piragües y al río, el chúcar, pueda, además de más, ir después a un restaurante y mincharse una espardeña y pueda atrastar el nuestro dolce de la regañar, bueno, pues aleshores arrodonimos esa visión. Gracias, Pardellas. Quina sensación tienes como fallera mayor del Cira en estar en una fita tan importante? Sent molt d'orgull y mucha responsabilidad al ser la representante de todas las fallas del Cira, en este caso, y es una sensación muy bonica y muy, diría que especial, porque eso es vive una vuelta en la vida, realmente, entonces, voy a disfrutar de todos los momentos que pueda al máximo y voy a exprimir todo el tiempo que pueda estar allí, dins. Las fallas del Cira, concretamente, son turismo, pero tú, ¿qué destacarías de esas fallas del Cira? Destacaría, realmente, muchas cosas, pero el que más debe impactar a la gente son las cercaviles que hacemos de matí, las masclas, el día de la crida, es un momento muy emocionante, ya que entreguemos la clau del Cira a las fallas, son momentos puntuals molt bonics, pero yo creo que las cercaviles del matí, ya que no lo tienen todas las poblaciones, es un momento muy divertido, ya que, o sea, todas las fallas van paseando por el Cira con la charanga, la olor a pólvora, visitando las fallas, es muy emocionante. Y, Mer, ¿qué vos dió la gente cuando vos veu vestidas de fallera? ¿Qué fa? ¿Vol ferse fotos? ¿Qué dió? La gente se queda alucinada mirándonos y nos pregunta, ay, ¿y se trata el monyo? ¿Cómo se feó ese monyo? ¿Es natural? ¿Es postís? ¿Y eso lo explicas todo? ¿Que hayan postísos? ¿Y hayan fets naturales? Yo, por ejemplo, Matía, que es experta en hacer monyos de fallera, me lo hace ella, entonces, es meravilloso cuando te pregunten y es algo tan familiar teu. O, por ejemplo, los colores del tratje, o en este caso, que porté Minas y yo el dibujo del Cira en el espolí. La gente, pues, se queda fascinada mirándote ¿y por qué está tan auecat? y cositas así. Y si no te van preguntando y tienes que anar, pues, explicándolos y después fotos, también. Pues, sensaciones d'alegria, de felicitat, de convoy, porque estar en Fitur es una cosa única porque es una de las de las fires más importantes del mundo y la veridad que representar el Cira en Fitur, la veridad que me satisfacís molt. Las fallas del Cira son turismo, porque, de hecho, están declaradas festas de interés turístico nacional, pero tú, como fallera, ¿qué destacarías de ellas? Pues, a mí, me agradan todas las fallas, pero a mí lo que más me agrada es la crida, es pasar a carrera, lo frena. ¿Y on disfrutes más? ¿Vestir de fallera o en el casal, en el teu brusó? Disfrute más de las dos, pero me agrada más vestirme de fallera y a las nuevas amigas. ¿Y quién el esfuerzo que estás haciendo a la presentación cada cap de semana, vestirse, hacerse monos, ¿cómo lo duran los estudios? Pues, la verdad es que muy bien. ¿Van bien los estudios? ¿No hay ningún problema? No. Una fita ineludible para la población porque hay que mostrar muchas cosas turísticamente. Exacto, como has dicho, es una cita anual que es obligatoria y sobre todo no solo lo que implica el bien de la ciudad, sino lo que implica este bien. Fitur, que es la Fira Internacional de Turisme, cada año se consolida más y hay que recordar que Fitur del 2018 ya se va a tancar en una cifra de más de 130.000 visitantes, que es a banda de todos los profesionales que hay en esta fira y la verdad es que es un número muy importante en cuanto a vender a nuestra ciudad. Por tanto, yo creo que en un evento donde estamos hablando de esa cantidad de visitantes, donde se habla, por ejemplo, que hay más de 8.000 periodistas que al final en entrevistas a las nuestras fallas mayores como es el caso de hoy, pero también a otras entidades que portamos y así como a las autoridades que composamos la Diputación de Valencia, yo creo que es la mejor manera de vender no solo la ciudad sino la comunidad valenciana. Como digo, hoy toca a los protagonistas para la nuestra ciudad a la Junta Local Fallera, a las fallas y yo creo que sobre todo el recolzamiento y la implicación desde que son patrimonio material de la humanidad. Por tanto, yo una vez más dir que Fitur y Safia Internacional es una cita obligatoria por la cantidad de gente y la cantidad incluso de empresas que se manejan en este evento. Pero, evidentemente, el Cira no es queda ahí en las fallas. El Cira tiene dos patrimonios inmaterials de la humanidad que en estos días también estarán presentes así y también, bueno, pues de alguna manera mostrarán al público que es el que tenemos al nuestro pueblo. El Cira estará present hasta el dissabte, como digo, primero le toca a las fallas, segundo, comenzaremos el divendres con la Junta de Germán de la Chico Fradías potenciando, evidentemente, lo que ha sido el patrimonio material de la humanidad, que ha sido la temporada recientemente y también tendremos la ocasión y la oportunidad de contar en la presencia del grupo de danses así como también de los moros y cristianos. Yo creo que este es el primer futuro donde está toda la variedad de entidades festivas porque yo creo que hemos demostrado también que es importantísimo las tradiciones en la nuestra ciudad es un impulso, es un motor económico porque si alguna cosa en este caso tenemos en el Cira es que casi todos los casos de semana n'hi ha festa y eso no significa únicamente la vessant de la festa sino que potencia el comercio local y sobre todo al final la economía en general de la nuestra ciudad por tanto es importantísima estas tradiciones pero que aún no tenemos ese apartado dentro de la Diputación de Valencia para vendre el Cira tan turísticamente como patrimonio cultural patrimonio artístico en sus variedades en sus parades naturales como la Murta la Casella en los nuestros pulmones verdes así como otros cervellos que también porten como novedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!